Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este episodio especial de Experts of the Americas. Mi nombre es Cristina Guevara y soy directora asistente en el Centro para América Latina Agent Arts del Atlantic Council. La conversación de hoy forma parte de nuestra campaña del Día Internacional de la Mujer, hashtag Mujeres at the Table, que busca generar conciencia y promover el diálogo constructivo sobre el liderazgo y los derechos de las mujeres en las Américas. Es un súper honor más que especial para mí introducir a nuestra invitada del día de hoy, Erika Ender. Erika es una cantante, compositora, actriz y filántropa panameña conocida como una de las compositoras más exitosas de América Latina, además de ser miembra de nuestro Advisory Council, un grupo distinguido de líderes de la región. Erika, como panameña, es un honor tenerte aquí con nosotros para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Qué linda, mi amor. Muchas gracias. Desde que empecé a escuchar el acento ya estaba feliz. Exacto. Es un gusto también que una coterránea me esté entrevistando y poder conversar contigo. Así que muchísimas, muchas gracias. No, gracias a ti. Como siempre estás bella. Ese pelo, o sea, lo más lindo del mundo. Bueno, Erika, quisiera comenzar hablando sobre tus perspectivas de género regionales. Como miembra del Advisory Council, eres parte de un grupo distinguido de líderes políticos y sociales que busca impactar de manera positiva el desarrollo socioeconómico de la región. En tu opinión, ¿por qué es importante que la igualdad de género sea parte de la agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe? Fíjate, si nos vamos a la raíz, yo creo que porque primero que todo, porque somos tan capaces o más, y no es cuestión de competencia, ¿no? Yo creo que obviamente tenemos físicamente características distintas, que yo las veo como complementarias. Pero ya estamos en el 2021, ¿no? Y aunque el hombre sea más fuerte físicamente, la mujer tiene el lado emocional y empático que le da, entre otras cosas, la maternidad. Pero intelectualmente tenemos toda la capacidad y creo que debemos tener las mismas oportunidades. Y la base económica de muchos hogares, sobre todo de hogares latinos, es la mujer. Todos sabemos que hay muchísimas madres divorciadas o solteras que están allá afuera guerreando para sacar adelante a sus hijos, que existen muchos hombres responsables, pero también existe mucha paternidad irresponsable, mucha falta de educación sexual, que lleva a falta de oportunidades a niñas que de pronto terminan siendo mamás cuando todavía son niñas, entre otras cosas, ¿no? Y porque pienso que para que exista desarrollo tenemos primero que tener conciencia de lo importante que es la educación, la preparación, la remuneración económica justa y basada en capacidades, no en género. Yo creo que al final lo que vale es el resultado de lo que uno hace, ¿no? No si uno tiene el cabello más largo o si usa maquillaje o se pone zapatos de tacón. Totalmente cierto. Muy importante lo que mencionas sobre las características que nos hacen diferentes, pero a la misma vez nos complementan y que la remuneración debe ser pasada en talento, no en características como el pelo, maquillaje o zapatos. Sí, totalmente. Pero mencionaste la importancia de la educación, así que quisiera preguntarte sobre tu fundación, Fundación Puertas Abiertas, la cual fundaste en 2009, que busca sensibilizar sobre los derechos de la niñez y adolescencia, la nutrición infantil, la educación y formación de adolescentes y la promoción de cultura y desarrollo de talentos artísticos. ¿Qué te llevó a fundar esta fundación y cómo ves estos cuatro ejes programáticos contribuyendo a la igualdad de género? Cristina, si hay algo que yo siempre recalco y parece que vivo alabando a mis padres, pero la base de la sociedad es la familia y cuando los padres adultos responsables siembran esa semillita del servicio en los hijos y aparte de eso, la sociedad, la escuela, la que estás, todo tu entorno te lleva a entender que es tan importante la empatía, pues tu llamado al servicio es muy fuerte. En mi caso me llevó mi necesidad de servir, porque así fui criada, ¿no? Responsablemente desde el hogar. Entonces, como bien lo mencionas, nosotros trabajamos cuatro ejes pragmáticos. Sensibilizamos en general sobre los derechos de la niñez y de la adolescencia, tanto a nivel social como también a nivel mediático, porque nos sirve de mucho el tener los medios de nuestro lado y poder crear conciencia. Hemos trabajado con nutrición también de trabajo infantil, perdón, la nutrición de los niños, perdón. Además de que hemos trabajado también con la erradicación del trabajo infantil, ambas cosas. Hemos trabajado también con la educación y formación integral de adolescentes. Digo hemos, no, estamos trabajando en ello. Seguimos trabajando en ello, tratando de hacer que las nuevas generaciones se vuelvan agentes de cambio, entiendan la importancia de sus talentos, entiendan la importancia de lo que quieren hacer en la vida, del propósito. Vivimos en un mundo sumamente superficial hoy en día, muy audiovisual, que nos ha traído mucho más cerca, pero que al mismo tiempo nos ha alejado de nosotros mismos. Estamos más preocupados por cómo nos ven desde afuera que quiénes somos desde adentro. Y existe mucha depresión en la gente joven, mucha depresión en las muchachas también, tocando el tema femenino, chicas que viven pendientes de cómo se ven, más allá de qué es lo que quieren lograr en la vida. Y nosotros nos encargamos de eso, de buscar las formas de entregarles herramientas de vida para que entiendan su propósito, para que entiendan de qué están formados y formadas, qué es lo que existe allá afuera, y cómo enfrentar el mundo de la mejor manera, basado en valores, basado en preparación, en formación, en educación académica, y sobre todo nos encargamos de todo lo que es la transformación a nivel mental y emocional. La inteligencia emocional es la que hace toda la diferencia. De nada te sirve ser una gran doctora si eres una mala hija. Así que tratamos de hacer toda esa base. Aparte de eso, y dándole la importancia a la edad, sobre todo en adolescentes que están a punto de salir hacia la vida, que tengan esa fortaleza para que puedan enfrentar la presión de grupo, para que puedan saber qué es lo que quieren y caminar hacia sus metas. Y la promoción de la cultura y de talentos artísticos también, que es tan poderosa. Nosotros vemos que no es solo el hecho de ser una plataforma en la que tú puedes subir y hacer que un país entero te vea, sino ese empujón de autoestima que tanto necesitan nuestros jóvenes de hoy en día, nuestros jóvenes y niños de hoy en día, en un mundo que yo creo que, como te decía, está un poquito más basado en las cosas superficiales que cuando nosotros fuimos creciendo. Entonces, en todo eso, nosotros vemos a todos por igual. No hay diferencias. Nos encargamos en cada uno de nuestros programas de que tanto las niñas y jovencitas entiendan y desarrollen al máximo sus capacidades, conozcan sus derechos. Como también que los varones entiendan y lleven a cabo los suyos y le den el valor a las féminas, sin diferencias. Desde los talleres formativos hasta la equidad total en la educación superior. Por ejemplo, un proyecto tan grande como Talempro, en el que el premio principal es la educación superior académica. Y yo sí creo que esa formación académica, más la formación del ser humano integral, si llegamos a sembrar correctamente esa ideología de la igualdad de género en la nueva generación, acaba con cualquier paradigma del pasado, en el presente y hacia el futuro. De verdad que es un placer escucharte hablar sobre estos temas. O sea, yo y millones de otros te admiramos como artista, pero tienes toda esta parte de ti que está tan conectada a la realidad que viven los niños y las niñas hoy. Los temas de autoestima, de inteligencia emocional, que es lo más importante, como dices. Es más importante que tu carrera. Es eso. Así que gracias por esa respuesta y tus contribuciones al desarrollo social, no solo en Panamá, pero en toda la región. Es un deber, mi amor. Muchas gracias por tu palabra. Claro que sí. Entonces, ahora quisiera preguntarte, a través de tu fundación, tú tocas todas las etapas de la vida de un niño, desde la nutrición infantil, hasta el desarrollo personal, artístico, hasta la educación superior. Señor, quisiera preguntarte, ¿qué tipos de iniciativas similares crees que se pueden ser replicadas por otros sectores como el gobierno o el sector privado para seguir apoyando la educación y la formación de niños y adolescentes, especialmente niñas, ya que estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer? Sí. Mira, nosotros, como bien lo mencionas, abarcamos lo que más podemos. Porque yo creo que todo en esta vida es una cadena y todo obviamente tiene una evolución. El ser humano tiene una evolución. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Pero dentro de nuestra sociedad, aparte de nacer y crecer, necesitamos podernos mantener en ella. Y para eso necesitamos, pues, obviamente, desarrollar nuestra parte profesional y podernos sostener a través de eso. Entonces, pero cuando vamos así al principio, obviamente, si no puedes comer, no te puedes desarrollar. Si no te puedes desarrollar, no puedes estudiar. Sin eso no tienes acceso a las oportunidades y a la realización de tus sueños. Y creo que existen muchas iniciativas admirables y aplaudibles que pueden ser replicables. Yo he visto muchas de ellas. Pero me parece que la base, y yo vuelvo siempre a la base, porque la gente tiende a ver todo en macro y no nos damos cuenta que el macro es una consecuencia del micro. ¿Ves? Entonces, yo pienso que la base es entender que el mundo evolucionó. Que el mundo de ayer en el que el hombre salía a cazar para traer la comida a la casa, donde la mujer solamente se quedaba en la casa cuidando, cocinando, tomando cuenta del hogar, por así decirlo, cambió. Y hoy las mujeres somos profesionales, cuidamos también nuestro hogar y de nuestros familiares, de nuestros hijos, las que son madres, y nos diversificamos al máximo. Ahora, eso también trajo que existan, obviamente, muchas madres solteras que de pronto no pueden estar el suficiente tiempo en casa, o madres incluso que están casadas y que por, digamos que por tradición regularmente, la mujer es como quien lleva el liderazgo del hogar. Entonces, en vista de que hoy en día también existen muchos hogares rotos, tal vez existen las razones por las que hoy en día hay mujeres que pudieran tener un poquito más de apoyo de la sociedad per se. A ver en qué, a qué me refiero. Hoy en día, como las mujeres somos profesionales y no dependemos de un hombre a nivel económico, muchas veces de pronto una señora se quedaba en casa porque no podía salir de esa dependencia económica. Hoy en día, si nos faltan al respeto, si de pronto hay algo que no está bien con respecto a nuestra dignidad o simplemente la relación no funciona, nosotros tenemos el poder de salir de ella. Y el hecho de ser independientes nos lleva una menor cantidad de tiempo, entonces, con los niños. Y con la aplicación de los valores en el hogar que debe ser puesta en calidad de tiempo más que en cantidad de tiempo. Pero no es algo que se aprende en un manual. En mis tiempos yo me acuerdo que se enseñaba urbanidad y buenos modales en la escuela. Y creo que era un gran soporte para la ética y para el respeto al bien común, sumado a lo que aprendimos en casa, a lo que aprendíamos en casa. En mi humilde opinión también, las escuelas deberían tener programas de herramientas de formación integral que complementen en el mundo de hoy. A la hora que mencionas gobierno, que complementen el mundo de hoy y que sea un apoyo para los hogares, sobre todo los hogares de muchas madres solteras, o mujeres divorciadas. Porque un buen ser humano, que es empático y está preparado, y entiende que no existen diferencias de género, entiende que no existen diferencias de género en cuanto a capacidades intelectuales y de performance, ¿no? Activar planes más basados en las capacidades y los talentos, en el sistema educativo. Yo viviéndolo de cerca con Talentro me doy cuenta de cómo tú aprendes cuando realmente es algo que te mueve, que te llama la atención, en lo que te sientes útil, en lugar de que sea una cuestión solo memorizada y un esquema cuadrado que no a todo el mundo le va. Sin dejar al lado que todo ciudadano debe tener como conocimiento, pues preparación general para la vida, ¿no? Todos tenemos que saber un poco de todo. Pero tratar de cambiar un poquito más la forma en la que se vive en el 2021 y entender la importancia de la educación sexual, de la responsabilidad humana, no solo sexual per se. Yo no veo la educación sexual como, bueno, ponte el condón y ahora sí puedes ir a salir y estar con todo el mundo. Es la educación sexual de cómo te quieres como ser humano, de por qué te cuidas, por qué te preservas, por qué pones tus prioridades para poder estudiar, para poder realizarte en la vida y estar con la persona correcta en el momento correcto y traer a los niños al mundo en el momento en que tú no eres una niña, como decía hace un momento, sino cuando ya estás preparada para poderlo traer. Porque una joven que no conoce su cuerpo y lo entrega, altera su futuro de entrada. Yo hablo más de cuidarse, de preservarse, de entenderse, de enfocarse, y yo creo también que no ser una niña sin la madurez, yo creo que todo eso hasta cierto punto, esa falta de preparación y de conocimiento propio dentro de su parte sexual incluso, hace que crezca el ciclo potencialmente y que se repite y el círculo de la pobreza debido a la falta de oportunidades en muchos casos. Wow, sin palabras. Como dices, el mundo ha cambiado y la educación debería cambiar con eso, lo que aprenden los niños en las escuelas sobre sí mismos, sobre la familia, sobre la responsabilidad, como dices, hacer las cosas pensando en la responsabilidad, la ética. Creo que a todos nos falta un poquito de eso. pero bueno, aparte de tu fundación y de ser miembra de nuestro Advisory Council, todos sabemos que eres una de las compositoras más reconocidas en el mundo de la música, así como cantante, actriz y filántropa. Quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo pueden las artes y la música servir como herramientas de empoderamiento femenino? Yo creo que la música y los medios son una gran herramienta que utilizada de la forma correcta puede hacer milagros y transformar vidas, pero masivamente, tanto por el alcance como por la proyección. Porque no es solo hablar por hablar. Hoy mucha gente, a todo el mundo lo llaman influencer hoy en día, pero ¿qué le estás dejando al mundo? ¿No? Hacerlo responsablemente, predicar con el ejemplo, hacer música responsable que no denigre sobre todo a la mujer hoy en día, sino que le dé su lugar y la eleve para inspirarla a ser mejor. Yo creo que es un gran instrumento que podamos utilizar tanto la música como los medios en general. Y que si realmente estuviéramos conscientes como seres humanos responsables de lo que le dejamos al mundo cada vez que se enciende una cámara y se enciende un micrófono, estaríamos viviendo una realidad completamente distinta. Totalmente de acuerdo. Las plataformas hay que usarlas de una manera responsable y es lo que estás haciendo y con eso hemos culminado las preguntas que yo tenía. No sé si quieres agregar algo más, contarnos algo más, pero sé que seguro tienes mil cosas más que hacer. Quisiera agradecerte de parte de nuestro centro, el Centro para América Latina Adrian Arsh, por compartir con nosotros tus experiencias y perspectivas en temas no solo de igualdad de género, pero de todo en la vida, de cómo querernos a nosotros mismos, apreciarnos a nosotros mismos y compartir con eso con los demás. De verdad que me ha impactado bastante, así que te doy las gracias. Muchas gracias, Cristina, al contrario, para mí me gustaría estar aquí, gracias por tu cariño, por tu entusiasmo, por tu emoción, gracias al Atlantic Council por tomarme en cuenta para todo este tipo de cosas y para ser parte de su consejo, porque creo realmente que cuando nos juntamos muchas cabezas, tratamos de pensar un poquito más en el ideal de poder mejorar el mundo, y Latinoamérica es una región tan maravillosa, tan llena de cosas espectaculares, pero necesitamos todavía mucho cambio a nivel social y todo yo creo que empieza de aquí y de aquí, ¿no? Todo lo que está, pienso yo, que todo lo que está bien llevado a nivel emocional, intelectual, espiritual y emocional tiene mejores repercusiones a nivel económico. Hoy en día estamos viviendo el mundo al revés, hoy en día todo el mundo está preocupado por cuánto se tiene en lugar de preocuparse por la raíz, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando, que todo el mundo entienda que vivimos en una casa gigantesca y siempre lo repito que se llama el planeta Tierra, es lo que yo vivo repitiendo, empujar un poquito el autoestima en el género como tal, la raza humana, ¿ves? El autoestima y la empatía creo que son los dos pilares generales que crean que nunca hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros y que respetemos y nos pongamos en el zapato del otro. Cuando esas bases sólidas con las que vienen los niños a este mundo las podamos mantener a lo largo de la vida y no intoxiquemos a un ser humano pequeñito que termina rigiéndose por los paradigmas de la sociedad en lugar de seguir desarrollando toda la bondad, la igualdad y el amor con el que viene naturalmente, vamos a seguir enfrentándonos a este tipo de cosas, lamentablemente somos seres de hábito, así que ojalá que aprendamos que no es una cuestión de género, es una cuestión de ser mejores seres humanos los unos con los otros, porque ahí en ese momento se acaban las barreras que nosotros mismos nos ponemos y esta es una. Creo que no lo pude haber dicho mejor. Gracias de nuevo por tu tiempo y por todo lo que compartiste con nosotros. Un besito, mi amor. Buen día, un beso a todos y muchas gracias. Chao, gracias.